¡Suscríbete al canal! Ya no puedo, a ver si no les parecen un tanto ridículos, pero es que, bueno, para que no se noten mis calaveras, los voy a usar al revés, para que nada más sean negros. ¡Oh! ¡Qué frío! ¿Por qué así los guantes? Porque así puedo escribir y dibujar y sentir y bueno, no estará tan congelado. Sé que suena así, pero bueno, en base a estas circunstancias, empecemos. ¡Hola! ¡Hola de nuevo! Que es ahí en el centro, por la calle esta, donde venden todos los productos de electricidad, iluminación y todas esas cosas, aquí en la Ciudad de México. Pues estaba ahí muy cerquita de la calle de Luis Moya y este, de hecho, bastante cerquita de una tienda de arte y bueno, una cosa llevó a la otra y me desvié. Sí, 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 me desvié. Y compré lo que nunca creí que fuera a comprar, porque es un producto que en particular a mí se me hace muy caro, pero llegué a esta tienda de pinturas modernas y vi que tenían exhibidos todos los productos de Carandash. Bueno, me quedé fría así cuando lo vi, pero no fría porque los tuvieran, porque bueno, he ido a varias tiendas y los tienen, pero te quedas helado por los precios. Pero aquí fría porque eran accesibles, podía comprar y lo hice. Compré, para empezar, pues una caja de pan color en su presentación de 18 piezas acuarelables. Estos son de los más sencillos de su línea Geneve o pan color, como lo quieran llamar. Y bueno, estos son acuarelables. El costo de estos bebés, 285 pesos. ¿Pueden creerlo? O sea, ni 300 pesos. ¿Por qué digo esto? Ustedes van a decir, están carísimos. Sí, 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 pero recuerden que yo he comprado de la marca, ¿cómo se llama? Stettler, he comprado de los Stabilo, he comprado Faber-Castell y han sido ligeramente o al precio más caros o igual, por paquete de 12 piezas. Entonces, dije, ¿what? Ah, ¿me estás vacilando? ¿Es en serio este precio? ¿No está equivocado? No, este es el precio. Y dije, bueno, voy a preguntar. ¿De casualidad cuánto cuestan los de la línea profesional? Eh, los de Pablo, que son estos. Y si los tengo es porque me alcanzó, ¿están de acuerdo? Pues estos me costaron 545 pesos, 18 piezas. ¿Saben cuánto me costaron los de Faber-Castell 24 piezas? Me salieron cerca de 900 pesos, 800, no sé qué de pesos, casi 900, si no es que un poquito más, si es que, no, mira. Los Prismacolor Premier de 12 piezas están en 400 pesos, más o menos. Eh, digo, de 24 piezas. ¿Qué va a pasar? Que los, por ejemplo, los Derwent 24 piezas están cerca de 1,100 pesos. El Quainor de 24 piezas anda más o menos entre 800 y 900 pesos, o un poquito abajo, ¿no? Y estos 580, no, 545 pesos, pues dije, ok, 18 piezas, meh, está bien. Eh, y dije, ok, sí me los compro. Porque se supone que estos son los mejores en todo el mundo. Y, pues bueno, esto fue mi pecado, mi desliz. Y, bueno, ya caminando por ahí, en el centro, obviamente, pues, me fui encontrando con, pues, unas cositas, ¿no? Más cositas así bonitas, que a todos nos hacen felices. Y fue, una sacapuntas, punta, o punta larga, large point, o algo así es. Y, el paquete este, me costó 10 pesos. Y, obvio, que ante tal oferta, pues, no me iba a resistir. Y, pues, los compré, no me importa si son malos o no. Pero esos que los traes de la bolsa y no importa si los pierdes o no, o se te caen, o se te rompen, o se te desafilan. No importa, digo, son 12, a ver, 3, 6, 9, 12, 15, fíjense. 15 sacapuntas por 10 pesos, o sea, menos a centavos. Sigue caminando, ya saben, calles del centro, y me encontré estas plumitas, que están bien chulas, que cada una costó 5 pesotes. Y pintan súper bien, pintan bastante agradable. Y están bien lindas, vean, vean, vean la punta. Es punto fino. Y son como de gel. La verdad, padre, sí, 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 sí. Continué caminando y como pierdo lentes a cada rato, me compré de esos así, súper chafas, como carnes de gatos, dos pares. Para poderlos tener por ahí, no me duelen que se pierdan. Eso sí, cuidando los buenos, como la vida. Y me encontré una nueva tienda, que abrió ahí en República de Uruguay, en el centro. Que se llama Mua Mua, que es como todos juntos en español. Es una tienda coreana, abrió apenas. Y, pues, me dio tarjetita de descuento. Hice una compra, obviamente. Compré esto. Que lo compré para mi papá, para su cuidado personal. Obviamente el estuche está muy cute. Pero lo compré porque, vean, tiene sus corta uñas, bla, 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 sus cosas indispensables. Y, pues, bueno. Lo que me gustó fue el empaque. Yo le voy a dar esto a mi papá. Y me voy a quedar con esto. Esto costó... 65 pesos. Menos el 5% de descuento. Y de regalo, por inauguración de la tienda. Me regalaron estas como mascarillas de 3 pasos. Pues, ya la probaré. Un día de estos que tenga tiempo. Y, miren, si ustedes compran la mascarilla por sí sola, cuesta 65 pesos. Y yo así de que... Ok. Me regalaron algo del mismo valor. Como sea, se agradece. Y esta es la tiendita. Aquí tiene su página de Facebook e Instagram, por si les interesa. Y ya saben, las niñas que son franceses, de lo coreano. O los niños que les gustan cuidarse y así. Y hay muchas cosas muy simpáticas. Y, bueno. Eso es todo. Pero, en realidad, en realidad, lo que venía aquí a presumir. Y no a presumir realmente, sino a contarles, platicarles, compartirles mi emoción. Fue esto. Lo que nunca creí poder tener en mis manos. Y, ahorita, lo estoy probando por primera vez. A excepción de estos. Que de estos nada más he tenido los básicos blanco, negro y amarillo, rojo, azul. Pero, no han sido los palos, sino que era una gama más abajo. Entonces, estoy muy contenta. Muy, muy contenta con esto. Ya nos veremos en las primeras impresiones. Por lo pronto, estas han sido unas compras sorpresa totalmente. Así es que nos estamos viendo. Bye, bye. Bye. Adiós.